No hemos sido capaces de encontrar un mecanismo que restaure una fórmula de conocimiento aplicada a la información que se transmite a través de los medios digitales. Se ha roto eso que algunos denominan la jerarquía epistémica, que acompañó a la modernidad desde sus orígenes, y este es uno de los problemas. Se ha democratizado, por así decirlo, la visibilización de la información, pero a costa de perder la capacidad de discriminación a través de referentes ejemplares desde un punto de vista intelectual o de teoría del conocimiento. Por tanto, por delante tenemos el reto de no esperar 100 años a corregir la desigualdad que está produciendo la revolución digital. Ese es el gran reto que tenemos las democracias liberales y los demócratas por delante. Ese es el reto real. Y creo que es un reto posible, pero requiere concienciación. Yo, por un lado, me beneficio de esa esfera digital en cuanto a los beneficios individuales que a veces reporta, como encontrar oportunidad de formar parte de esa masa que da información. El problema que encuentro de las redes sociales es que es un uso que se le da a una herramienta que no está diseñada para eso, porque las propias redes sociales no están diseñadas para que las usemos como una vía de comunicación y de cultura, sino que están diseñadas para mercantilizar nuestro tiempo. Es decir, están diseñadas para obtener beneficios de nuestra atención. Entonces, claro, yo en cuanto a que soy una persona que no cree en el libre albedrío, entiendo que estamos bastante condicionados por nuestra propia condición biológica y por cómo se estructura nuestro cerebro, sí que creo que las pocas oportunidades que tenemos de conseguir un libre albedrío es justo con la temática de hoy, que es a través del pensamiento crítico. Y el propio diseño de las redes sociales y cómo juegan con la atención humana limita mucho las oportunidades de llegar a tener un pensamiento crítico, sobre todo cuanto más tiempo pasamos en las plataformas. El diseño de las propias redes sociales lleva mucho al individualismo. Esto tiene lados positivos de cara a, pues sí, cierto tipo de activismo, colectivización, encontrar iguales, eso tiene una vertiente muy positiva. El problema del individualismo es que nos aleja de un pensamiento crítico porque nos aleja de saber ponernos en el lugar del otro. Por eso cada vez yo creo que sí que con las redes sociales, lejos de ponernos en contacto, o sea, esta sensación de ¡ay, estoy más cerca de los demás! Yo creo que precisamente nos aleja de entender que tenemos una responsabilidad colectiva en las decisiones que repercuten sobre nuestra salud. Pero también hay que tener, pienso, una cierta confianza en la capacidad humana para corregir y para gobernar la situación. Es decir, la historia de la humanidad se ha movido siempre entre estas dos pulsiones. Es verdad que hay muchas cosas que predeterminan, sí, es verdad, pero también ha habido momentos en los que, digamos, a medida que los problemas y los dramas se manifestaban, pues la capacidad de intervenir sobre ellos y cambiar el rumbo de las cosas. El momento en que perdamos la convicción de que se puede cambiar el rumbo de las cosas, entonces sí que estamos perdidos. O sea, por lo tanto, yo como la aconsejaría, ¿no?, como actitud vital, es decir, hombre, intentar huir un poco de la apocalipsis, ¿no? ¿Qué es más peligrosa, la masa o la multitud? ¿Qué es más peligrosa? La masa del siglo XX, que en el momento en que aparece la radio, ¿eh? O sea, el gran movilizador, el medio de comunicación que ha matado más gente en la historia de la humanidad es la prensa. O sea, la prensa es el elemento de agitación ideológica fundamental de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y la gente sale entusiasta a alistarse a la Primera Guerra Mundial después de leer los periódicos. Yo las escenas que todavía vemos en documentales de jóvenes de todos los países europeos saliendo joviales a alistarse para ir a combatir en la Primera Guerra Mundial me parece uno de los momentos más delirantes de la historia de la humanidad. Gente que se apunta, alegre, risueña, creyendo que va a hacer la aventura de su vida a la mayor matanza de la historia del mundo. ¡Gracias!